Hola chicos, hoy vamos a hacer un repaso de los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes señalan objetos, personas y lugares en general. Pueden ser abstractos y nombran emociones, sentimientos o estados y también pueden ser concretos. Los sustantivos propios designan una persona o un lugar en forma particular y siempre se escriben con mayúscula. Para esta clasificación les propongo realizar la siguiente actividad. Les doy una serie de palabras y ustedes van a tener que clasificar en sustantivos comunes o sustantivos propios. Todas estas palabras fueron extraídas de la novela Nadar con María Inés. ¿Las leemos? María Inés, Mar, Aguas, Claudio, Perito Moreno, Islas Malvinas y Focas, Frío, Gaviota, Buenos Aires, Atlántico y Nueva York. Para realizar la actividad puedes utilizar un cuadro como este. Es un cuadro de doble entrada. De un lado escribís todos los sustantivos comunes y del otro lado todos los sustantivos propios. Y así finalizamos esta actividad. Gracias. 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 Gracias.